Hola muy buenas chicos de youtube hoy en un nuevo video del gran demo de fifa 18 Si señores, hoy vamos a ir con el trayecto de fifa 18 a la demo Yo lo juego como mil veces, esta muy buena, te deja muy metido con el gran fifa 18 Y chicos antes de comenzar el video los dejo arriba en la descripción el gran sorteo del gran fifa 18 Que estoy haciendo un sorteo y eso buscadro, vamos bien y les dejo en el video ¿Estás trabajando en esa cosa? Big deadline tomorrow You get some of this Daniel, ya lo habéis terminado en no time Michael Una edad de fifa 18, este se podrá jugar con PSG, Atlético Madrid, Real Madrid, Bayern Munich Así que ni más, pero se podrá elegir otra liga aparte de la primer liga, sí que es muy bueno La preseason podría haber sido mejor, ¿eh? Bueno, parece que algunas personas piensan que un cambio de escena podría traer el mejor en ti Así que... ¿qué? Bueno, yo he estado haciendo algunas muy interesantes chinwags con repas de algunos de los mejores clubes de Europa Buen, PSG, Atlético Oh, y yo acabo de salir con una gente representando, wait for it, nada más que... Los Blancos Los Blancos Shut up Real Madrid The very same Seems like you made quite the impression in the US of A ¿Qué? 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 Los Blancos ¿Qué? 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 Una vez ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. ¿Qué dice tu corazón? Ha sido mi sueño desde que era un niño, mamá. ¿Cómo puedo decir que no? Ok, el negocio va a durar unos días para arreglar. Pero en el sentido, necesito que tengas un extra gear para los primeros juegos del año, ¿sí? Podemos dar un 0 en el tránsfere. ¡Vamos! Dios, costa. Hazard. Acá viene el pelado, guau. Pelado culiao. ¡Ah, no deja mi negrita afuera! ¡Ah, no deja mi negrita afuera! ¡Boss, my head's fine! ¡Trust me! Personalmente, espero que te salga, lad. ¡Oh! ¿Por qué me va a dejar afuera el guatón? Un guatón pelado, guau. Y ahora voy a jugar con Alex. A lo vivo. Vamos. Segundo. Primero, Arsenal. Y juego contra... ¿qué juego? Vamos a ver el tiro mientras nos jugamos. ¡Ah, es mi pifia! ¡Ah, es mi pifia! ¡Son cagones, weón! ¡Esta es tu oportunidad de ganar, lad! Ya, olvídate de ellos. Este sigue siendo mi club. No me voy a ir así. Yo digo, no me voy a ir así. Y no me voy a ir así. No me voy a ir así. ¡Es espíritu, lad! ¡Es mírame! ¡Es mírame, me pifian, weón! ¡Son cagones! Porque en un juego de Manchester United, toma la antena para ver el último gol, impresiona el jefe, 8.5, obtiene un resultado de ganar el partido. Me traigan odio cuasta, me voy a odio cuasta. ¡Uuu! ¡Paro, guau! ¡Oh, guau! ¡Cuáles! ¡Para, cuáles! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Honter! ¡No, no! No hay que verlo, no hay que verlo, no hay que verlo. O2 está detrás, si es el momento correcto Oca ¡Golazo mierda! ¡Golazo mierda! ¡Mira lo que se golpea a Ale! ¡Golazo gol! ¿Qué es Marcos? Le da un vuelto Le da un vuelto No la centro Le da un vuelto ¡Conche mi madre! Le da un vuelto El micrófono ya recibe ¡Golazo gol! No es el vuelto No es el vuelto ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Mierda mia! ¡Porreta! ¡No es el retiro! ¡Si! ¡Eh! ¡Penal! ¡Vamoooos! 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 Penal, guan... Sí, fue penal, guan... Sí, fue penal... Me tra... Me trabé mucho, guan... No, déjame, patearlo a mí, guan... Me estoy... ¿Cómo te pega ese penal, guan? ¡Puta! ¡No me lo diste a mí, guan! ¡La puta, guan! Ya, dale, dale, dale... ¡Pero con el de acá, tengo uno de acá! ¡No, bueno! ¡Está bueno! ¡Puta, guan! ¡Puta, guan! Muchas gracias, chicos. Taquí bien bueno ad hale,� en la tilia, en el medio guano. Veí en el medio guano... ¡Va, personal, hermano! Dale, fús por el pink… fús por el pink... No Pero qué malo Solo ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Dame Blizz, güey! ¡Dame Blizz con Chito Mari! ¡Golazo, güey! Lo dimos vuelta, güey Con un hat-trick, güey ¡Qué, bolón, güey! ¡Qué habilitación! Lo hizo uno, güey ¡Qué habilitación, güey! ¡No tal, Alex! Mira, mira, mira Centro ¡Qué, bolazo! Se parece a un gol de Piqué, güey El gol de Piqué contra Real Madrid Se parece, güey Pero fue de otro ángulo, güey Pero le pegó igual ¡Golazo! 5-4, vamos, lo dimos vuelta Mejor jugador del mundo, Alex Hunter Mira encima, la pelota para la casa, mira, ahí está Alex Contable, Alex, contable Figura, genio 7 tiros, 3 goles Tira y calita Puta y el penal se lo peló, si hubiéramos ganado 6-4 Resultado 10, toma nota el próximo gol Y uno, no está bien en el partido Le pegó Si fue el penal ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No te la la puta! ¡No! 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 ¿Quieres decirme a dónde vamos ahora? Tengo que salvar tu carrera La puta ¿Estás seguro de que esto es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué te dice tu corazón? Jota, igual es a mí, ¿no? Y yo Junto de Retorno Muy bien chicos, este ha sido todo el video Si les gustó, dale like, suscríbanse Suscríbanse viejo Y otra cosa, estoy haciendo el gran sorteo El FIFA 18, así que arriba les dejo La descripción, suerte son tres pasos Vayan al video si quieren me gustar Y eso casi, los Los vemos